¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal, ¿cómo están? Para el video de hoy les voy a traer una serie de productos que se me han acabado, productos vacíos y les voy a contar mi experiencia con ellos, si los volvería a comprar y qué tal me parecieron así que si te gusta la idea, quédate acá para cambiar un poquitico las cosas, quiero comenzar a cambiar un poco las cosas por cierto, si les gusta mi maquillaje vayan a mi Instagram que subiré el video en el IGTV del tutorial de cómo hice esto lo acabo de grabar, así que pronto lo editaré y lo montaré allí intentaré montar mucho más seguido en IGTV en cuanto a tutoriales de maquillaje no lo haré con tanta frecuencia como YouTube, espero aunque siempre pasa algo, siempre pasa algo pero independientemente intentaré enfocar lo que son tutoriales de maquillaje en IGTV para que ustedes lo vean, vean el proceso, vean los productos y sea algo así como más fácil de ver y en cambio aquí en YouTube nos sentamos, hablamos y nos conectamos un poquito mejor porque en Instagram es como que demasiado rápido y baja, y baja, aquí, aquí por eso es que a mí me gusta más YouTube, aquí yo siento que puedo ser yo, hablarles, estar tranquila si quiero hacer algún chiste malo lo puedo hacer, allá es como que no, no tiene que ser un método perfecto aquí no, así que vamos a comenzar con uno que voy a comprar definitivamente y es este corrector de Pretty by Floor Mar cuando llegué aquí a España yo estaba en lágrimas porque justo se me estaba casi terminando ya se me terminó y yo le decía Andrea, Andrea, allá en España no hay Floor Mar, no hay Pretty by Floor Mar cuando voy a comprar esto y llego a Primor y está Pretty by Floor Mar ahí fue como, fue una experiencia religiosa, así que este definitivamente lo voy a comprar nuevamente a este corrector le hice una reseña y me fascina, o sea me fascina a muchas de mis amigas que ya va que hay demasiado viento a muchas de mis amigas a quienes se los recomendé les fascinó, les aseguro que ellas también se los comprarían de nuevo me encanta, 100% recomendado, les dejaré aquí la reseña de ese mismo video para que lo vayan a ver mi segundo producto vacío es este polvito suelto de LA Colors, este polvo suelto estuvo conmigo en demasiadas cosas en comerciales, en grabaciones de videos para otras personas, por supuesto para mí en demasiadas cosas la verdad y me duró muchísimo esto me ayudó a quitarle el brillo a tanta gente grabando con una amiga antes de irme de Venezuela fue genial y ahí fue donde básicamente lo terminé de acabar, como ven queda muy poquito igual no lo botaré hasta terminar de usarlo, este polvo me gustó muchísimo es bastante denso y es grueso, funciona de verdad que súper bien, el precio es increíble yo se lo compré a una chica allá en Venezuela que se llama Pinita Makeup, es una de mis amigas muy queridas y confío en ella 100% si quieres comprarle algún producto allá en Venezuela o tener sus servicios de maquillaje es genial, les voy a dejar también todo en la descripción y pues esto definitivamente si lo volvería a comprar si estás en un bajo presupuesto o si necesitas un polvo para una grabación y no quieres gastar demasiado dinero te recomiendo este siguiente, es esta máscara de pestañas como ven está bastante destrozada porque amo esta máscara de pestañas me atrevería a decir que es una de mis favoritas esta máscara es la de Maybelline Lash Sensational, me fascina no saben cuánta agua de rosa le coloqué para rendirla porque no quería botarla pero ya está muerta absolutamente la llevaré al cementerio de mi corazón de maquillaje porque me encanta y esto definitivamente lo volvería a comprar porque me encanta porque es una máscara de pestañas que puedes construir una y otra vez varias capas y no se queda así empelotada en tus pestañas, se ve bonita te deja así el efecto abanico, el grosor es perfecto el aplicador me encanta la verdad o sea yo estoy absolutamente enamorada de esta máscara de pestañas y las voy a extrañar mucho espero conseguirla, aunque ya la he visto pero no quiero gastar cada vez que se me caga es como que cálmate, no gastes concéntrate en el presupuesto cálmate y eso es lo que estoy haciendo lo que sí les voy a dejar es un vídeo aquí de cómo hacer que tus pestañas se vean masivas y se vean perfectas y con el efecto abanico y te despierten los ojos te hagan ver el maquillaje mucho más como glam y que tus ojos se vean más abiertos más grandes y que pareciera que tuvieras pestañas postizas la verdad es un truco súper cool y es muy rápido de ver ese vídeo así que se los voy a dejar aquí también porfa vayan a chequearlo siguiente es esta vaselina de labios si me conocen o si me sigues de algún tiempo sabes que amo a morir esta vaselina me fascina me le queda un poquitito todavía pero ya está o sea, ya toqué fondo esta es la vaselina de Agatha Ruiz de la Prada esta es en sabor y olor fragancia, no es sabor tutti frutti y me fascina esta fue mi fiel compañera esta y otra que tengo de parchita pero muestro esta porque la parchita no me gusta y esa la compré por error entonces coloco esta porque esta me encanta me fascina la fragancia luego la buscaré el punto es que me gusta muchísimo y ella fue mi fiel compañerice que lo haría con el clima un poco más frío cuando recién llegué que hacía frío para mi para Ensa del Caribe hacía frío ahora me estoy muriendo del calor pero feliz estoy feliz con el clima actual me encanta aunque hace calor sí pero no me importa prefiero tener calor que frío mil veces sí, volvería a comprar esto definitivamente porque me hidrata los labios tiene una textura súper buena no tienes que aplicar mucho lo puedes colocar con los dedos y no queda así como demasiado grasosa porque la vaselina claramente tiende a ser muy grasosa pero esta es como que perfecta me gusta demasiado la textura me hidrata los labios además me los deja así brillantes como me gusta que queden con una vaselina pero el dedo no me queda súper asqueroso ni lleno de aceite lo que hago es que lo hago así me lo limpio en la palma de la mano y listo es perfecto es la perfección lo voy a extrañar todavía le queda un poquito pero espero conseguirla acá siguiente es este delineador de Maybelline se llama LINE STILETO este delineador vino con un aplicador de fieltro y este producto no lo volvería a comprar esto lo compré sin pensarlo demasiado lo compré por Amazon hace mucho tiempo bueno como un año un poquito más de un año y lo compré porque estaba en recomendados y vi las reviews y las reseñas parecen que estaba bastante bien la gente habló muy bien de esto pero a mí no me gustó porque siento que no tengo tanta precisión con el aplicador y es un poco miren no se mantiene tanto y no sé no me gusta no me hace la línea súper definida y pequeña y pequeña y fina al inicio del ojo y eso no me gusta me gusta algún algún aplicador un poquitito más preciso donde yo pueda tener mayor control pero esto me salvó la patria muchas veces cuando necesité delinearme los ojos o algún cliente o algo así porque es bastante negro la pigmentación me gusta bastante pero el aplicador no si Maybelline pudiera alguna vez en la vida esto llega a pasar no lo sé escucharme yo mantendría esta fórmula pero le cambiaría completamente el aplicador porque no me gustó pero por supuesto esto no significa que no me guste Maybelline yo amo Maybelline hay muchas cosas que me encantan y pues seguiré utilizando pero esta no es una de ellas como prueba de que sí me gusta Maybelline aquí está otro producto que se me acabó y que volví ya a comprar porque no puedo vivir sin esta base es la base que uso todos los días me fascina en serio en serio no les puedo explicar cuánto me fascina y cuánto me funciona a mi piel esta es la matte y poreless de Maybelline de Fit Me de Maybelline en tono 120 Classic Ivory amo amo demasiado la textura de esta base coloco un poquitito nada más y me cubre muy bien se adhiere a la piel se siente como si no tuviera ningún tipo de base encima me encanta la textura me encanta la cobertura y me encanta el tiempo de duración porque como les digo se mantiene en mi cara pareciera que tuviera nada o sea pareciera que andara así con mi cara todo el día y que mi cara fuera perfecta así me encanta en serio si tienen la oportunidad de usarla busquen el tipo de piel que dice por aquí abajo que sea adecuado para usted este es de normal a grasa y este es mi tipo de piel mi tipo de piel es de normal a grasa o combinación a veces porque yo tengo esta parte como normal un poco seca aquí a veces pero esto a veces está un poco graso entonces es perfecto es perfecto en serio y no se me mueve tanto la nariz que a mi la nariz no me dura nada nada el maquillaje y la verdad es que o sea la recomiendo al mil por ciento al mil mil por ciento el siguiente producto que ya se me terminó es este gloss de Saison este gloss tiene no sé tuvo muchos años conmigo y le tengo un cariño muy grande este gloss me lo regaló mi hermano se lo quité a mi hermana es una delgada línea una delgada línea entre que cosas le quité a Esther que ella no se enteró y que cosas realmente son mías Esther sé que está viendo este video y sabes que es así sabes que es así pero bueno esto no sé si lo adquirí lo robé se lo quité me lo regaló vamos a decir que me lo regaló es un gloss que se llama esto lo he mostrado muchísimo por Instagram se llama Red Martini pero si les soy muy sincera no tiene ya nada en el empaque alrededor así que no me acuerdo cómo se llamaba el olor siempre se mantuvo no es un olor así súper fuerte pero huele muy rico huele así como como a frutas dulce a mí me encantan esos olores y pues ya este también murió ya no tiene casi nada y lo poquito que sale es como demasiado denso significa que ya venció ya está muerto ya es como que basta pótalo y bueno este me encantaría volverlo a comprar pero porque tiene así como o sea tiene un valor sentimental porque mi hermana siempre compraba este tipo de cosas por los catálogos de Saison añada en Venezuela pero del resto es un gloss no es un mal gloss para nada porque normalmente la consistencia de los gloss son como mucho más densos y pegajosos este la verdad es que es súper ligero te daba un poquito de hidratación y te daba brillo pero no te dejaba así como que la boca de pegajoso y demás solo que pues esto creo que ya no existe más ni en Saison ni en la página ni nada en serio esto tiene muchos años pero lo volvería a comprar siguiente producto que me dio ganas de llorar cuando se me terminó fue este Urban Decay All Nighter está destrozado por la vida esto les demuestra cuando yo utilicé esto pero era demasiado selectiva cuando lo utilizaba o sea lo usaba que si en novias o cuando tenía maquillaje yo súper o sea que necesitaba que se me quedara pero no lo usaba en mucha gente lo usaba más que todo en mí en eventos súper especiales días súper especiales este también lo compré en ese viaje que les dije que hice con mi hermana en el 2015 esto yo no lo volvería a comprar y es demasiado dinero o sea demasiado dinero hay otros fijadores de maquillaje selladores de maquillaje como lo quieras llamar en spray en spray spray que son muchísimo mejores que tienen mayor duración que no cuestan tanto que te hidratan el rostro aunque dicen que este es uno de los mejores en efecto era súper bueno porque dejaba así la piel como hidratada pero no mojada y te sellaba genuinamente el maquillaje o sea eso se mantenía ahí todo el día esto está completamente vacío ya no le queda nada pero no lo volvería a comprar porque realmente me parece muy caro algún día quizás con sea millonaria y voy a comprar muchos de estos así como que se me acabó el all nighter lo tendré pero por ahora y bueno mis amores esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado saber cuáles productos se me han acabado y cuáles volvería a comprar la verdad fue bastante divertido hacer este video y recordar la historia de cada uno de estos productos porque para uno que es maquilladora o maquillador cada una de estas cosas significan algo para ti y recuerdas cuándo lo usaste cuánto te ayudó si te ayudó si no te ayudó si te ayudó a si te ayudó a mejorarlo así que me gusta mucho compartir esto con ustedes y pues les di bastantes recomendaciones allí y tienen varios videos para ver antes de irse así que por favor dándame el favor y le dan click a los videos que les dejo en la descripción o los que están aquí en las tarjetitas tú le das mira eso es un círculo blanco con un signo de exclamación tú le das click ahí y te van a salir todos los videos que yo voy a linkear y que ya están linkeados porque yo estoy viendo el futuro aquí es una página o sea aquí mismo una página y tú simplemente le das y vas a ver el que más te haya atraído el que más quieras ver o el que más te parezca interesante yo tú los veo todos porque la verdad son bastante buenas reseñas de las cosas que hablé y valen la pena son productos buenos baratos y que te van a ayudar a ti así que por favor anda a ver esos videos que me ayudan muchísimo y como siempre no olvides suscribirte a mi canal antes de ir me apoyan demasiado de verdad que estoy súper feliz por la cantidad de gente que se ha suscrito en estos meses me han hecho súper súper feliz tengo una meta espero lograrla así que si me puedes ayudar me encantaría que me pudieras ayudar tengo una meta de llegar a 10.000 suscriptores antes de que se acabe el año tengo fe de que los puedo lograr vamos a ver vamos a ver Dios quiera que sí así que me puedes ayudar muchísimo si compartes este video con tus amigos si ves más mis videos si le dices a tu mamá a tu amiga a tu tía a tus compañeros que compartan este video y se suscriban a mi canal porque me ayudarían demasiado ya este año cumplió 3 años con el no 4 15, 16, 18 este año cumplió 4 años con el canal es demasiado loco la verdad que YouTube ha sido una parte muy grande de mí y sin ustedes sin YouTube sin esta plataforma yo no sé qué hubiera sido de mí gracias por estar aquí los amo mucho chau chau ¡Suscríbete!